¿Qué es la persona con la que estoy hoy? Es muy fatal, no quería escuchar lo que me estaba contando, me parecía tan terrible, pero bueno tiempo después volví, le pedí disculpas y le pedí que por favor me contara de nuevo y de la forma que a ella le apeteciera todo aquello que sucedió hace unos años. Isabel, si te parece podríamos empezar hablando por saber cómo era David. Pues David era un niño muy alegre, nació muy bien, así como con el otro estuve comentando hasta el día que di a luz con este no, y muy deportista, muy cariñoso, distinto. ¿Y tenía muchos amigos? Era un niño alegre, con mucho éxito con las nenas, porque aquí cuando murió tuve todas, todas las nenas del barrio tuve. ¿Qué cosas le gustaban a David? Le gustaba mucho andar en bici, nosotros andábamos en bicicleta. Estaba a punto de cumplir los quince años. David tenía catorce años, doce meses, cuando murió. Hubiera cumplido el trece de octubre quince años. ¿Y su hermano? Su hermano le lleva tres. Juancho. Juanchi. 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 Y le gustaba la nieve, y le solían ir a agarrar. Entonces era un chaval muy alegre. Muy alegre, muy vital, muy vital. ¿Qué día murió David? Él murió el 26 de agosto. El 25 había suspendido, no sé si mates o literatura, o no sé qué, y se pasó toda la santa tarde en casa estudiando, todo el día estudiando. Eso de las seis o así, me dice, amá, me voy a dar una vuelta, voy a merendar, a coger la moto y me voy a dar una vuelta, para despejarme un poco. Se fue con la moto, se fue a buscar a un amigo suyo que vivía por ahí, por la calle Autonomía, a Bochibolavera, y de allí al cabo de hora y media o así, vino a casa, con una tiritona de no poder parar, de no poder parar, y vino, su amigo vino con él. Había aparcado en la moto su amigo abajo, bueno, nada, una moto pequeña, porque con esos años me subía y, además que yo sentada ahí, estaba viendo la tele, además que no puedo parar, que llevo así un rato y no puedo parar, no puedo parar, y en mí, todo el termómetro no tenía nada, no tenía cierre, y digo, qué cosa mal, una tiritona y además me encuentro mal. ¿Cómo se había encontrado David los días previos? Yo llevaba días cansado, también vamos a partir de una cosa que yo creo que es importante, había estado el mes anterior en Inglaterra, aprendiendo inglés, te digo por los virus. Isabel, ¿qué hiciste entonces? Y llamé a un amigo mío médico, un psiquiatra, le dije, oye, David, le pasa algo raro, tiene una tiritona que no es normal, le dije. Tiene fiebre, no, en mi caso. ¿Y qué pasó? Al rato se le pasó la tiritona, su amiguito sentado con él ahí, se le pasó la tiritona, le pongo el termómetro y 41, y dije, hostias, esto no es normal. Entonces dije, ¿yo qué hago ahora? Y entonces estrenamos la seguridad social. Antes las profesiones liberales no podían tener, tenías que ir por lo privado. Y viene una doctora, inmediatamente viene a casa, le dije, ¿qué es la privacidad de esto? Y pasa algo raro aquí. Mi hijo tiene 41 de fiebre. Y enseguida lo escultó y no le encontré nada. ¿Qué dijo? Yo no le encontré nada. Le diera un termalgil y tal, se despiró, le dio el termalgil, darle el termalgil y vomitar. Y como había tenido, mis dos hijos han tenido acetona y yo también, muchas personas delgaditas debemos tener las cosas, bajé al lado a comprar una botella de Coca-Cola, porque la Coca-Cola parece que corta los vómitos. Fuera otra vez. 42, Dios, dije. Le mandé al amiguito que guardara la moto y le mandé a casa, que vete a casa. Le volví a llamar al doctor y vino, inmediatamente. ¿Y esta vez? Dice, es que no le encontré nada. No le encontré nada a este niño. Y tal, pero el crío estaba apagado ya, los ojos ya muy tristes. Y le dije a Juan, le dije, y me hizo caso. Le dije, yo lo subo a la Resi, que es el mejor sitio para estas cosas. Más medios, más médicos y todo eso. ¿Y David? ¿Qué decía? Le dije, no, nada. Pues que estaba mal, que estaba mal. Que él no se encontraba bien. Y ya llevaba días cansado. Desde que vino de Inglaterra me dice, estoy más cansada, mamá. Estoy más cansada. Pero claro, cuatro veces de aquí a Mariani estás andando, andando en moto, corre, sube, baja. Se solía tumbar a veces en el cuarto de la chica. Se tumbaba, descansaba un poco mientras comíamos. Y ya está. ¿Qué? Anímicamente él se encontraba como siempre. Íbamos a la playa. Allí conocía a una nena más mayor que él. Y se escribían. Bueno, pues las cosas me lo hacen bien. Y tal. ¿Y entonces decidiste ir a la residencia? Íbamos a la Resi. Íbamos a urgencias. Y me tocó una doctora que vive en Hoyarzo. Muy maja. Somos muy amigas. Y le dije, ¿qué le pasa a este chico tan guapo? Joder, que tengo una sed y vomito todo lo que bebo. Ya me podías poner eso en el brazo para que me quite esta sed porque no puedo ni hablar. Enseguida le puso un suelo, alta pastilla. Es que no le veo nunca. Una radiografía, bajó un neumólogo que era amigo de mi hermano y compañero de curso de mi hermano, que es médico también. Y tal. Y dije, ya, pero no sé, no le veo bien. No le veo bien a este chico aunque no sé qué tiene. Es una analítica. Yo le voy a ingresar por ese caso. Y bueno, pues yo me quedé con él. Y le dije, Juan, bajas tú y tal. Y no, no. Le dije, digo, ¿por qué no le ingresas a una habitación que haya solo dos personas en vez de cuatro o seis? Porque es la primera vez que entró en un hospital. Vale, pues le voy a ingresar en urgencias. Estará con un chico. Un chico joven de 30 años o así. Y le voy a ir a correr. Y lo estuvimos a verle. Y lo ingresó. Y tú, ¿cómo te sentiste cuando te dijeron que no te podías quedar? Impotente. Y además me sentó muy mal la forma de decirlo de la enfermera. Muy mal. ¿Por qué? Oye, no, 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 no. Aquí no sé qué. Y le digo, David, no te preocupes que a las ocho en punto estoy aquí. No te molestes en subir a las ocho porque a las ocho estaremos pasando consulta y no te vamos a dejar entrar. ¿Y el niño se quedó tranquilo? Y el niño ahí le dimos un besito y bajamos. Bajamos a las tres o así. Pero os llamaron al teléfono. Y a las siete sonó el teléfono. Y yo le dije, sí, chato, el niño que se nos muere. ¿Por qué pensaste eso? Porque sí. El niño que se nos muere. Y yo le dije, señores de las Tezarán, sí, esto, mire, David está un poco malito, si pudieran ustedes subir. Pero está todo estable, ¿eh? Para que no te pedes una calleta con los coches subiendo. Vale, vale. Yo ya sé qué palabras empeoran eso. Soy enfermera también. Confí. Y en total que subimos, y ahí estaba el pobre, lleno de médicos. ¿Había empeorado su asesor? Al entrar estaba la enfermera que tenía de la mano. Y yo, David, ¿qué te pasa? Y me dice, ama, me parece que es la última vez que nos vemos. David, no digas eso, le dije a la enfermera. Y el niño se cayó. Y yo, ¿qué le pasa? Y yo, como un loco, no le despertamos al otro hermano. Ya, pero en ese momento... Mal hecho. Cosas de las que me arrepiento mucho. Y yo, la enfermera, no digas eso y tal. Y dice, es que no sabemos qué tiene, pero este niño tiene que ir al lobby. Y le digo, David, ¿qué te pasa? ¿Qué te han hecho? A mamá me han hecho dos funciones. Una ha salido mal porque ha salido con sangre y la otra bien. Funciones medulares. ¿Teniste cuenta de que aquello... A mamá, porque eso había que abrir los ojos. Y si te han hecho dos funciones y no te encuentras nada y tienes un montón de fiebre, no es normal. Y además no tienes ninguna herida ni tienes nada. Y total que... Ahí tenían ciertas petequías. ¿Sabes lo que son petequías, no? Como manchitas. Amoratas. Y que no había sitio en la UBI. ¿Cómo que no hay sitio en la UBI? Dice mi marido, pues yo me lo llevo ahora. No puede usted sacarlo de aquí. Jódame con el director de la residencia. Se puso el director de la residencia y le puso el teléfono. Dice mi marido, pues yo cojo un avión, una cosa y yo me lo llevo. ¿Os pusisteis nerviosos? Yo estaba escuchando. Yo me lo llevo. Y yo empecé a recorrer el mar. La residencia, a mi espalda, dije, alguien tiene que venir aquí. Alguien, ¿qué mando? Porque el jefe es de servicio. Fui por otro lado, por otro lado, preguntando a todo Dios. Y por fin apareció un amigo que Dios conocía. Dijo, a la UBI. ¿Cómo que no hay sitio? Haga el sitio. ¿Y por fin nos dijeron algo? El niño está mal, nos dijeron. El niño está mal. ¿Y lo que tiene? Y me dice, pues una sersis. Y me dije, Dios, ya la hemos cajado. ¿Tú sabías lo que era ya la sersis? Yo sí, mi marido, mi amigo. Una muy difícil, pero a lo bestia. Es una intoxicación violenta de las amores, una sersis. Por tal que estaban allá y al rato nos hicieron entrar los padres. Y ya, ahora llamé inmediatamente a mi cuñada, la mayor, que vivía ahí, que le subiese a Juanchi en un taxi perdiendo el culo. Juanchi subió, pues te puedes imaginar. Y me ha dicho, un cristo. Cuando salió García del Río, le dijo, habéis sido presidente de él, le asó a preguntas, que si tomábamos hambre todos, que si, no sé qué, que si. El pobre Carlos se escapó con el culo, porque yo creo que aquello no era. La verdad que nos dijeron a los padres que entrásemos. Puede haberle dicho, total era Juanchi solo, que yo era adulto. Juanchi entra, no, le dije, entramos los padres. Ya estaba todo lleno de petecias. Ana, le dijo a mi marido, déjame hablar a mí. Y dijo, Juan, aguanta. O David, aguanta. Estás muy mal, pero van a ser solo 24 horas. Luego te vas a cuidar y vas a estar bien. Aguanta. Aguanta todo lo que puedas. Y él contestó, ama, estoy muy maldito, muy maldito. Voy a hacer ejercicios. Y salimos, y cuando salimos le dijo a la enfermera, déjame en paz. Me estoy muriendo y ahora mis padres ya lo saben. Y ahí acabó. ¿Tomaron algún tipo de medida con vosotros y las personas que habían estado con David antes de morir? Y a los padres y al hermano nos hicieron ir a ofensas a ponerlos unidiciado. Tenemos que ponernos varios días. Esos los que habíamos estado con él. Le avisé a su amiguito también. Por si acaso, dije, no sea que tengamos un follón. Y tal, le llego al médico y al día siguiente se presentó un médico aquí. El pediata dijo, ¿qué está pasando aquí? Me está viniendo todo el barrio a la consulta. Y otro que vivía ahí arriba, está por el lado ya. Pues esto y esto y tal. Si es que le está viniendo todo el barrio a la consulta, claro, la gente acojonada. Además, los que habían estado en Inglaterra. Claro. Bueno, ¿y la familia con la que había estado en Inglaterra? Señores ingleses vinieron a verme o me escribieron y preguntaron si podía ser alguna cosa que había cogido en Inglaterra. Yo no les dije nada. Pero el bicho era, y la profesora del colegio de Marianista me dijo, el bicho se lo trajo de Inglaterra porque ese no se da aquí. Isabel, ¿cómo reaccionaste tú ante la muerte de tu hijo, de David? Yo necesitaba salir de aquí y pregonarlo a los cuatro lientos. Y fui por la calle y una cuñada salió detrás de mí corriendo. A eso no sé qué le dije, que se me ha muerto David, que se me ha muerto David. A la pescatera, al carnicero. ¿Y entonces te vas a contarlo? ¿Vas a contarlo? Porque me parecía de una injusticia tal y que se te muera así, en silencio. No, en nada, en veinticuatro horas, ¿qué? Ni veinticuatro, todavía era media tarde. No sé si comimos algo o no, no lo sé. Y al día siguiente fue medado. Y yo, fíjate, estaba pensando qué vestirme y tal. Y dije, coni, puse fanda negra, medias, lacones negro. Y dije, Adiba, ¿por qué voy a tener? Me puse el jarsé que usaba el pasquía, amarillo, con esto. ¿Vas a ir con esto? Sí. Y me dice, me parece muy bien, vete, ¿eh? ¿Por qué no voy a ir yo haciendo el homenaje a él? Claro. ¿Entiendes? Y llegamos, y estaba la iglesia. Catorce sacerdotes, solo cero. Y el día siguiente, el entierro. Y el entierro fue, bueno, meterle... Nosotros tenemos dos, pero... Uno de estos que hizo mi suegro, que era arquitecto, con dos tapas para allí y dos para Kiko, un cacharro. Muy bonito. Y enterrarla allí y meterle, aquello fue... Fue... Aquello fue espantoso. Isabel, ¿cómo te incorporaste a tu día a día? Maquillarme, vestirme, salir, y a tomar el aperitivo al mediodía al centro, con mis amigas, aunque no tuviera ganas. Y a la tarde igual. Y luego irme a Pamplona, eso cada dos o tres días, ir a Pamplona, comer con mi hijo. Y tú, Isabel, ¿con quién te desahogabas? Solo que con nadie, no sé. No lloraba tampoco. Tampoco lloraba. Porque no querían me mirar a mí también llorar. Sé que las amigas de David te pedían fotos suyas, pero ¿qué les decías tú? Por ahí me pidieron muchas fotos, y me dijeron, no pongas eso, no pongas eso. Vive, vive. Isabel, ¿cómo es hoy tu relación con David? ¿Una vez que se había muerto? Pues, te apuestas y ves la imagen. Con esos ojos tristes, recuerdas ese amarillo. Estoy cuando se murió, cuando se murió. Tú eras católica practicante, pero me confesaste que la muerte de David te revolvió un poco. Claro, porque es una injusticia para mí. La cantidad de hijos de la Gran Bretaña que hay por la calle, y no les pasa nunca nada. Es un chaval sano, sanote, religioso. Su amigo era el marianista. Y que si te lo lleves, pues claro, nadie ha venido a decirnos cómo se está arriba. Igual se está de cine, pero yo prefiero tenerlo aquí y tocarlo, aunque sea un desgraciado. ¿Y qué hizo que te reconciliara ese? Pues, me sacó un poco del hoyo una mina mía monja. No sé si has leído algo. Sí, cuéntame, cuéntame. Pues, estaba un día en casa, estaba David. David comía aquí, con él, y ahí, y ahí mi marido. Y, también, estoy quietando en la tele hoy. Y nos pusimos a ver la tele. Un programa de Mercedes Milá. Los lunes, no sé qué, presentaba un programa que hacía unas entrevistas muy buenas. Sí, no lo de ahora. Y, entonces, nos sentamos ahí. ¡Joder, una monja! Y David se sentó a mi lado, con la cabeza apoyada aquí. Y estaba mirando así. Chico, que nos enganchó aquello. Que nos enganchó. Y estuvimos escuchando aquello. Y yo no tenía vídeo. Y pregunté, ¿y si en la playa? Oye, ¿estás ahí? Sí, y tal. Poca gente tenía todavía vídeo. Y cuando murió David, yo me acordaba de aquella religiosa. Claro, no sabía cómo conectar con ella. Y yo tenía que decir, mira, y tal. Sabía cómo se llamaba, y todo, pero... Entonces, una sobrina mía, que se llama Isabel, como yo, trabajaba en Barcelona, y era amiga de la hermana pequeña de Mercedes Milá, Isabel, que luego se llamaba también. Las tres Isabel, así. Y es que lo que daría, pues, eso. Un día que me vio mi puñada un poco triste, le pidió el teléfono a su hija, de su amigo, y habló con Mercedes Menko de Milá. Había sido, pues, seguro, a las siete, tenía el vídeo aquí. Entonces, lo volví a ver y escuchar y escuchar y ver. Y yo dije, voy a escribir, a ver qué coño pasa. No sé si se puede escribir a una priora, no se puede escribir. Porque no solo era lo que dijo, sino la forma en que lo dijo. ¿Qué fue lo que te llamó la atención en aquella mujer? ¿Cómo rezaba esa mujer? ¿Cómo hablaba con Dios? Y además, recé un público. Sí, ok, le dijo, pues, si hay que retar, pues, tal. Dios, somos, estamos aquí, Mercedes y yo, tal, cual, cual, patatí, patatán. Y te contestó. Bueno, Isabel inició con ella una relación larga, casi, de cuatro años. Iba a saberla al menos cuatro veces al año. ¿Qué te daba? Tenía como una malva. Además, mis cuñadas y todas decían, no sé qué ocho te dan aquí, pero vienes, eres otra persona. Sí. Él es otra persona. ¿Se puede pretender superar la muerte de un hijo? Es imposible. Es imposible. ¿Una muerte repentina como la de David te marca? ¿Le coges miedo a todo? Le coges miedo, te vuelves más aprensiva. Te vuelves más aprensiva. Un poco hipocondríaca también incluso, pero es que luego me están pasando todas a mí, y también me tengo que operar ahora de una incontinencia. ¿Cuáles son las secuelas físicas que has padecido como consecuencia de la muerte de David? El cáncer de mamá. Y luego, por ejemplo, cosas de piel. El día que tengo una rosa fea, una rosada, tengo que ir con un maquillaje de protección 50, me lesioné el cuello, todo, todo. Tiquí, ases rosadas por todos los lados. Tiene que salir por algún lado. Las tripas empezaron a morir también más que antes. Todo, 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 todo. ¿Le hablas a David todavía? Ah, a veces. Pero sí, ves, ahora que estás hablando de él, lo veo sonrierte. Lo veo sonrierte. ¿Cómo era él? ¿Qué le dirías a alguien que haya perdido un hijo como tú? Que lo lleve en su corazón. O en su alma. Que ahí está muy bien. Bueno, Isabel, gracias, porque a través de tus palabras hemos conocido a un chico maravilloso. Gracias. Gracias.